¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encuentros, el programa socioreligioso de Televisión Mediterráneo. Hoy lo vamos a dedicar a las familias numerosas. Por ello tenemos aquí en el plato de encuentros a Alicia Grau, presidenta de la asociación Más de Dos Familias Numerosas de Valencia y también a Pablo Piñas, miembro de una familia numerosa. Con ellos reflexionaremos, hablaremos sobre el valor de las familias numerosas y los obstáculos con los que se encuentran en la actualidad. Pero no será el único tema, también trataremos entre otros aspectos de los actos principales en honor a San Vicente Ferrer, patrón de la comunidad valenciana. Les recordamos que como siempre pueden seguirnos a través de redes sociales, de nuestro Twitter y de nuestro Facebook. Y con todo esto y deseándole a Eduardo una pronta recuperación, comenzamos el Encuentros de Hoy. La Casa de Dios es mi lugar de descanso. Es donde yo llego y todo aquel con el que me encuentro pues es hermano. En la Casa de Dios nunca estás solo. Acompañas y te sientes acompañado. En la Casa de Dios soy protagonista de mi vida. En la Casa de Dios descubro la alegría de vivir. No importan las diferencias. Me siento con muchísima paz y muy amada por Dios. En la Casa de Dios nada puede hacerte daño. En esta casa puedo conocer a Dios. Bueno, pues entramos ya en materia y lo hacemos con los actos principales en honor al patrón de la comunidad valenciana, San Vicente Ferrer. Fueron numerosas las celebraciones en su honor, entre ellas misas, procesiones, ofrendas florales y la tradicional representación de los milacres en honor al santo en los altares vicentinos. Vamos a verlo. El deseo de paz también estuvo presente en la fiesta del patrón de la comunidad valenciana, San Vicente Ferrer. El cardenal Cañizares, durante la misa de pontifical que presidió en la catedral, pidió a todos los fieles trabajar por la paz en todo el mundo, especialmente en Siria, Oriente y Venezuela. Y en esta celebración de San Vicente Ferrer, gran predicador de la paz, gran servidor de la paz, os pido a todos, con todo el corazón, que roguéis a Dios por la paz en el mundo, por la paz en Siria, por la paz en Oriente y de una manera muy especial que roguéis por la paz en Venezuela. No se comprende lo que está sucediendo en Venezuela ante la pasividad de los países. Están cruzados de brazos por intereses, sencillamente. No se comprende. Durante la Eucaristía, como cada año, siguiendo la tradición, un fraile de la Orden de Predicadores, los dominicos, a la que perteneció San Vicente, pronunció la homilía en lengua valenciana. Este año corrió a cargo del sacerdote Salvador Serralta, quien animó a todos a llevar la alegría del Evangelio a los hombres de hoy, especialmente en un mundo que tiene la necesidad de encontrarse con Jesús. El nuestro mundo vive una urgencia de evangelización y todavía es más urgente esta evangelización cuando hay embatechados que no conocen realmente la suya fe o viven en el dubte. Todos, todos vosotros, los cristianos, tenemos que dar testimonio que vale la pena vivir unidos a Jesucristo. Durante la misa concelebrada por el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero intervino la coral Catedralicia. Finalizada la Eucaristía, tuvo lugar la procesión cívica con ofrenda de flores a San Vicente Ferrer, que partió desde la plaza del Ayuntamiento hasta la Casa Natalicia del Santo. Por la tarde tuvo lugar la procesión general con las asociaciones vicentinas y la imagen del patrón, que recorrió algunos de los lugares vinculados con la vida del santo, como Capitanía General, antiguo convento dominico donde residió San Vicente Ferrer o su casa natalicia. Y ahora vamos a ver el testimonio de la misionera Victoria Braqueáis, que les contó a las cámaras de encuentro su labor en la República Democrática del Congo, una labor que lleva a cabo gracias a la ayuda de la Fundación Mainel, una entidad privada valenciana sin ánimo de lucro, centrada en la cooperación al desarrollo, así como en la cultura. La Fundación Mainel nos apoya con proyectos de desarrollo en distintos campos. Tenemos proyectos de becas de estudio, estos proyectos los apoya la Fundación Mainel en nuestra escuela de Ngobayán, en Camerún, que son becas para niñas pigmeas. Es un contexto social muy difícil, muy marginalizado y estas becas le permiten estudiar. En nuestro poblado de Kansense, al sur de la República Democrática del Congo, la Fundación Mainel apoya proyectos de desarrollo rural. Gracias a la Fundación se han hecho 13 pozos de excavación artesanal y hay que pensar que el agua está en el origen de muchísimos problemas. Por el agua nueve de cada diez niñas no pueden ir a la escuela porque tienen que hacer las tareas de la casa, tienen que cargar el agua. Por la falta de agua hay muchas enfermedades y entonces el agua cambia la vida de una familia y la vida de un barrio. Entonces, si esto ya pasa con un pozo, pues 13 pozos es una maravilla. Y ahora tenemos seis más en vista que va a seguir apoyando la Fundación. Después también la Fundación Mainel apoya proyectos de equipamiento de la escuela, de mejora de la biblioteca o equipamientos informáticos, vamos viendo en cada caso. Luego proyectos de apoyo de desarrollo a la mujer rural. Y ahora vamos a abrir una línea con la Fundación Mainel. Nosotros ya la teníamos en el poblado, pero la Fundación va a empezar a ayudarnos, que es de microcréditos. Porque las personas que viven una situación de pobreza, su inteligencia y su creatividad y su capacidad emprendedora la tienen. El problema es que nunca tienen acceso al crédito para empezar algo. Lo que permiten es que se puedan dedicar a la agricultura, a la ganadería, al pequeño comercio y salir adelante y escolarizar a sus hijos. Eso cambia la vida de una persona y de una familia y de un pueblo. Los proyectos son muy interesantes porque todo proyecto que suponga una capacitación de las personas en sus derechos, en sus deberes, en su dignidad es bueno. Porque el Congo es el segundo país más grande de África, tiene una riqueza inmensa, tiene el 80% del cuartán del mundo y es un escándalo geológico. O sea, el Congo tiene de todo. Necesitamos capacitar a las personas. Además, el congoleño o la congoleña son personas que tienen voz propia. O sea, no es que uno hable por los que no tienen voz. Es que tienen voz y además la tienen fuerte. O sea, es un pueblo muy digno, o sea, muy resiliente, muy capaz. Pues todo lo que sea fortalecer, capacitar, educar, pues ayudar, pues adelante, ¿no? Que Dios y África para mí forman como un pack, pues del supermercado, ¿no? A mí África me ha dado algo como que, no sé, no diría que me faltaba, pero que estaba, es como una, te da un surplus. Y luego, para mí lo más grande y más bonito que me ha dado África, pues es una experiencia de Jesús más profunda y más nueva, porque, o sea, al final, yo creo que el núcleo de nuestra fe es que el verbo se hizo carne. Entonces, en cuanta más gente le conoces, en cuantas más culturas, en cuantos más rostros, más personas, pues es una experiencia, pues muy bonita, ¿no? O sea, y luego, pues el vivir la fe con otro pueblo que tiene otra cultura, otras costumbres, otra manera de vivir, de pensar, de comer, de hablar, de entender la vida, de rezar, pues es una gozada. En el Congo se ora cantando, o sea, con mucha alegría, con mucha, o sea, la música tiene es una manera de orar. Y luego a mí una cosa que me ha impresionado mucho desde que llegué es el Gloria en la misa, ¿no? Porque en un contexto de tanta pobreza, de tanto sufrimiento, el Gloria es una explosión de alegría, de danza, de fiesta. Y al final, pues es reconocer que en nuestra vida, como decía el cura argentino que está en proceso de beatificación, no hay gloria cumplida, pero el congoleño tiene por encima de todo la gloria de Dios. Y eso es una experiencia muy profunda, que le ayuda a atravesar todo. O sea, al final, lo que yo le pueda dar a África es poco en comparación con lo que el Congo me ha dado a mí, ¿no? Bueno, y después del testimonio de esta misionera, vamos a entrar ya en el tema principal de hoy, en las familias numerosas. Para ello tenemos aquí en encuentros, como hemos dicho antes, a Alicia Grau, presidenta de la Asociación Más de Dos de Familias Numerosas de Valencia. Buenos días. Hola, buenos días. A Alicia, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y también a Pablo Piñas, miembro de una familia numerosa, seis hermanos, en total ocho en casa. Efectivamente. Bueno, pues buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, antes de entrar en materia, en la entrevista propiamente dicha, Alicia, una breve reflexión sobre la importancia, sobre el valor de las familias numerosas en la sociedad. Bueno, claro, las familias numerosas es que durante estos últimos años ha habido un ascenso y un descenso curioso, en cierto modo, y muy notable. Mira, hace unos años descendió muchísimo el número de familias numerosas que había. Hoy en día lo habitual es tener uno o máximo dos hijos, entonces las familias numerosas eran las que menos. Pero, y más con la crisis, cuando llegó la crisis todavía se acentuó más el problema. Pero es verdad que se está dando paralelamente un nuevo fenómeno a nivel social, que son aquellas familias que se separan y luego se vuelven a casar y cada uno aporta hijos. Con lo cual se ha vuelto otra vez a incrementar el número de familias numerosas que en este momento suponen un colectivo muy, muy importante. ¿Y qué obstáculos? ¿Con qué obstáculos se encuentran las familias numerosas, tanto las que ya lo son, como aquellas que a lo mejor desean serlo, pero que no se atreven debido a estos obstáculos? ¿Cuáles son? Pues mira, a mí me hace gracia porque muchas veces voy por la calle con mis hijos, nosotros tenemos tres hijos pequeños, de cuatro o tres, y no ha llegado un año. Y muchas veces la gente me dice, ¡qué valiente soy! Y es que es verdad que ser familia numerosa hoy en día es algo heroico. Realmente tener un hijo hoy en día es algo heroico porque es muy difícil. O sea, la sociedad está montada, está organizada de una manera que, bueno, si trabajas, porque trabajas. Y la conciliación, o sea, el hacer el encaje de bolillos diario, eso forma parte de tu vida. Si no trabajas, porque no puedes mantener el ritmo de vida que tenemos hoy en día. Porque hoy en día, bueno, luego si tenemos oportunidad, pues lo hablaré con un poquito más de detenimiento. Pero se ha perdido un poco lo que es la normalidad. Esa vida que nosotros teníamos cuando éramos pequeños, de, bueno, pues de llegar un fin de semana y lo extraordinario es que nos vamos, pues con nuestros padres, pues a la playa o a un parque y tal. Y bueno, si nos vamos a algún restaurante, pues es algo extraordinario. Hoy en día se ha convertido en algo ordinario. O sea, el fin de semana hay que hacer cosas. Y si te quedas en casa, o si te bajas al río, o si te vas a un parque, hay que hacer cosas. Hay que ir a un parque de bolas, hay que ir a un restaurante, hay que... Y hay una necesidad de hacer, y de hacer, y de hacer, y lógicamente ese hacer conlleva un gasto importante. Entonces, bueno, pues hay muchos problemas, pues de tipo económico, de tipo conciliación. Y bueno, que al final, yo muchas veces lo pongo con el simil de los circos, ¿cómo se llama? Los que hacen malabares. Claro, que al final tienes una pelotita que son los hijos, otra que es el trabajo, otra que es la casa, otra que son... En fin, que son un montón de cosas, las que tienes en danza, que oye, y vivimos tan rápido, que es complicado. Hoy en día, tener hijos es muy complicado. Es complicado, hay obstáculos, ser una familia numerosa, pero también hay muchas ventajas. Sí, sí. ¿Cuáles podríamos decir? Sí, desde luego, una familia numerosa es una familia muy divertida. Es una familia en la que te lo pasas muy bien. Te lo pasas muy bien, cada día es una aventura, porque siempre pasan cosas, cuando uno no hace una cosa, la hace el otro, en fin. Es una vida muy rica. Y luego, por ejemplo... Hablas con conocimiento de causa, porque eres mamá de una familia numerosa. Exacto. A mí una de las cosas que más me gusta es que le das importancia a las cosas que tienen importancia. Lo que no es importante, pues lo dejas a un lado, en cierto modo, porque no te queda otra opción. Sobre todo, para mí, lo más importante es la alegría que hay en una familia numerosa, la aventura, muchas veces en la vida que la gente está buscando, oye, tal, me voy de viaje a tal sitio, que es una cultura, tal, porque siempre estás buscando, y eso en una familia numerosa no tienes. No hace falta. O sea, todos los días es una aventura. Oye, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a llegar a fin de mes? Pues ya eso es una aventura. Y sí, y luego eso, la importancia, que te das cuenta de las cosas importantes de la vida. O sea, muchas veces le damos importancia a un montón de cosas. Nos pasa a todos. Y luego te das cuenta y dices, pues es que, si lo importante al final es mi marido y son mis hijos, ¿en qué estoy poniendo yo el corazón y la cabeza? Muy bien. Y bueno, hablas tú como mamá, pero Pablo, tú como hermano, que sois seis hermanos, ocho en casa, ¿qué ventajas? ¿La alegría, la complicidad, ese vínculo que tenéis? O sea, sí, para empezar, es una cosa que, o sea, para mí siempre ha sido lo normal y para mí es algo normal. Y cuando llegué a la facultad y vas hablando con los amigos, te das cuenta de que no es muy normal. Y que mucha gente, de primeras, dice, madre mía, pues menudo jaleo tiene que haber en casa. Porque nosotros, además, no vivimos en un chalet, vivimos en un piso chiquitito en el que no cabe ni un perro. O sea, lo máximo que hemos tenido han sido peces, porque no hacían ruido. Y entonces, o sea, las ventajas y, o sea, lo que ha dicho Alicia es verdad, o sea, es una aventura. Y luego es que mola muchísimo, porque tú llegas a casa y la casa siempre está llena. Y más, o sea, muchas veces coincidía que yo traía un amigo, mi hermana traía una amiga y otro traía otro amigo. Entonces, aquello era, mi madre decía que esto no es un hostal, esto no es un hostal, esto no es la pensión. Y, o sea, como ventajas y, o sea, lo primero es que ya desde chiquitito no piensas en ti mismo ni en el juguete que quieres para tu cumpleaños. Sino que estás todo el rato pensando en, o sea, aprendes a pensar en tu hermano primero, aprendes a que cualquier cosa que tengas que hacer o a cualquier sitio que vas a ir en coche, supone que va a ir la furgoneta llena. Entonces, siempre vas pensando en el otro, tus padres te enseñan a pensar primero en tu hermano, a que tú no tienes una cosa porque tu hermano tampoco la tiene. Y luego, o sea, lo positivo del ejemplo que nos damos unos a otros, el apoyo que ahora que somos más mayores, nos damos unos a otros. Y, o sea, que no estás solo, porque yo sé que están mis padres, es verdad, pero luego tengo cinco hermanos, o sea, son cuatro hermanos y una hermana. Ella es una campeona. Ella, ella, la que tiene. Ha aprendido a sobrevivir en la vida. Y, o sea, es una aventura, es una... Y aprendes muchas cosas. Evidentemente, a veces se pasa mal porque dices, joder, lo que necesito es tranquilidad. Llegas a casa y hay siete personas más, más cualquier pollo que haya en cualquier casa, ¿no? A la hora de merendar, pues yo quería leche y no queda leche, pues quiero galletas y tampoco quedan galletas. Y, pero es, o sea, no sé, es un... Un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje continuo con todo. O sea, se aprende, dentro de una familia numerosa, aprendes con todo. A la hora de comer, a la hora de estar en la mesa, a la hora de escuchar en la mesa, porque yo me acuerdo que queríamos hablar todos. Y claro, mi madre mediaba, mi padre hacía de juez, ya que yo era siempre... Entonces, aprendes a escuchar, pues escucha a tu hermano, escucha a tu hermana lo que está diciendo. O los viajes, por ejemplo, pues uno quiere ir a Alicante, por ejemplo. Si el pequeño quiere ir a Alicante, supone ir en tren hasta Alicante. Entonces, desde Elche, porque vivíamos en Elche. Entonces, era, pues alguien tiene que ir a acompañarle. Entonces, siempre pues me hago planes para, yo tengo que estar con mi hermano, o uno se ha quedado enfermo, alguien tiene que quedarse en casa, que alguien lo lleve al médico. Entonces, vas aprendiendo y aprendes a una convivencia de mucha gente, en la que hay gente que se cree que eso es un jaleo y que no, pero se aporta mucho. Se puede llevar. Se lleva. Y con alegría. Y yo no cambio por nada el, no, ojalá no tuviera hermanos, hasta luego, vamos. Yo, ojalá tuviera, eso sí, más. Muy bien. Y Alicia. De hecho, Pablo, es verdad, que él no lo cambia por nada. Yo, de hecho, mi marido y yo coincidimos en que, pensamos que la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos, por supuesto, es una buena educación, pero es una familia unida. Claro, nosotros, la parte de familia la podemos aportar, que esté unida, pues bueno, algo podremos hacer, porque los padres siempre tienen la obligación de quitar hierro a las cosas entre hermanos y tal, pero, claro, ya depende también mucho de ellos. Pero es la mejor herencia que les puedes dejar a tus hijos. Claro que sí. Y, bueno, hoy tenemos que hablar de la asociación. Bueno, ¿qué objetivos perseguís con ella y los motivos por los que se fundó? Pues mira, es muy sencillo. Nuestro objetivo es ayudar a las familias numerosas en todo lo que podamos. ¿Qué es lo que más le podemos ayudar? En ahorrar tiempo y dinero. Si antes te contaba que hoy en día vivimos todos, que no llegamos, que no nos da tiempo, pues imagínate una familia numerosa donde siempre hay mil cosas que hacemos. Y lo mismo con el dinero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos cada cosa? Pues en cuanto a tiempo lo que hacemos es todo lo que es ayudarles a tramitar, por ejemplo, el carnet que es pie de la Generalitat Valenciana y otras ayudas que hay y becas. Pues en ese sentido, todo lo que son ayudas a nivel nacional o a nivel local, ayudarles a explicarles cómo tienen que tramitarlo y facilitar, a llenarles el camino. En cuanto a lo que es ahorro de dinero, lo que hacemos es que tenemos un convenio firmado con un montón de empresas, entonces tienen un tratamiento favorable hacia otro tipo de familias. Entonces, pues bueno, por ejemplo, en sectores básicos como alimentación, ropa, calzado, pues bueno, pueden optar de determinados servicios y a determinadas cosas a unos precios más asequibles. Y tenéis varias actividades, precisamente queremos hablar de una de ellas, que es un nuevo proyecto que Pablo ha sido uno de los impulsores de él, un proyecto de voluntariado. El impulsor principal. Que nos cuente Pablo, ¿qué es este proyecto? Pues el proyecto se llama DNI y las siglas significan Damos Nuestra Ilusión. Entonces esto, por así decir, nuestra madre es más de dos y nosotros somos una asociación que estamos naciendo todavía, estamos con papeleos en conseguiría, que nos dejen hacer cosas y tal. Y el objetivo es, o sea, muchas veces yo he hecho voluntariado y te das cuenta que era voluntariado por universitarios. Entonces lo que nos planteamos fue, si a una madre le gusta que su hijo haga voluntariado porque es muy bueno, se da a los demás y recibe valores, nosotros dijimos, a lo mejor al hijo también le gusta que su madre haga voluntariado. Entonces es hacer una asociación que ofrece diferentes voluntariados y proyectos, pero que, o sea, la idea es que igual que tu hijo puedas hacer voluntariado con esta asociación, tú también puedes hacer voluntariado. Entonces, con más de dos, englobamos a la familia entera en hacer voluntariado y, aparte de proyectos de voluntariado, también va a haber como unos ciclos de conferencias y de charlas. O sea, la idea es hacer pensar a la gente, porque en la universidad, que yo he estudiado magisterio, aquí en la pública, en el campus de Tarongers, la gente responde muy bien. O sea, hay una concienciación social que está de moda, por así decir, que la gente se mete en proyectos y se entrega al proyecto y se da cuenta que hace falta y se siente útil. Y entonces, que sintiéndose útil, haciendo eso, que la asociación DNI, además, le da una serie de conferencias y ciclos y formación que le hace pensar y que, o sea, que se le escucha, que se valore al voluntario, lo que él dice importa. O sea, es un, o sea, haces falta y hace falta moverse y hace falta decirle a la gente que hay que hacer cosas y que la sociedad se cambia si te metes de lleno. O sea, el Papa lo dice en una humilidad, que es que la vida, o sea, no balcone en la vida, que no te somes un balcone y dejes pasar, sino que te zambullas y vayas contra corriente y la cambies. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, desde Más de 2 y DNI, que ahí estamos juntos, lo que queremos es decirle a todo el mundo que tenga la edad que tenga, puede cambiar la historia. O sea, cualquier persona que está cerca tuya es una persona, o sea, tiene DNI, de ahí el juego de las siglas. Entonces, como todos somos personas, tenemos que contribuir todos a la felicidad de la otra persona. Entonces, que cada uno sienta la responsabilidad y se siente importante para que desde el sitio donde está, cambie las cosas. Entonces, nosotros, la idea es, o sea, el papel fundamental es cada persona. Nosotros les damos el apoyo de algún proyecto y de una asociación que te escucha y que la idea es que queremos cambiar toda la sociedad y queremos cambiarla con toda la familia. O sea, a mí me habría encantado estar en un proyecto de voluntariado con mis padres y mis seis hermanos, todos juntos, yendo a un hospital, jugando un partido de fútbol, pintando una casa, haciendo cestas de Navidad. O sea, todo eso que mis padres lo hacían, o sea, lo hacían y nos metían en voluntariados y íbamos a asilos. Pero algo más, o sea, que sea la marca e identidad que digas, mi familia es solidaria porque nos importa. O sea, somos muchos y todos nosotros nos importa y colaboramos por cambiarlo. Muy bien. Ese es el sello identificativo del proyecto. Del proyecto que bien lo has explicado. Un proyecto, sí. Desde luego, como se nota, que ha sido él uno de los impulsores, el impulsor principal. Pero hay un equipo muy importante. Eso, sin duda. Y para finalizar, un poquito, nos gustaría que nos contáis vuestro testimonio personal, como miembros de familia numerosa, como madre, cómo es el día a día desde que empieza hasta que termina, esa aventura que comentabas. Es un caos. Así se define brevemente. Es un caos divertido. Sí, a ver, vamos a ver, como te decía antes, es complicado. El encaje de Bolívar es el que te hablaba, es real. O sea, cada día es bueno, yo le recojo, tú le llevas. Entonces, trae, cuando es el médico, las vacunas. Pues mira, por ejemplo, ayer vacuné a mis tres hijos, esta noche dos de ellos han tenido fiebre. En fin, nos hemos levantado mil veces. Entonces, bueno, pues ya empiezas el día. Pero, como te decía antes, es muy bonito. Nosotros, además, en nuestra casa procuramos hacer mucho, que además lo solemos hacer también en más de dos, que es hacer familia. Que es algo que, de verdad, yo creo que hay que recuperar también. Porque muchas veces, hacer familia y hacer matrimonio. Porque muchas veces, pues llega el fin de semana, oye, pues mira, pues tú te vas, no sé qué, yo me voy con la bici y yo me voy a tal. Ellos se van al parque de bolas y tú te vas. Y hay que hacer cosas juntos. Eso que decía Pablo antes. Hay que recuperar y hacer cosas juntos. Irnos a una montaña y hacer una excursión juntos. Irnos a no sé qué y hacer algo juntos. Entonces, pues ya te digo, es un caos divertido. Y muy aconsejable. Muy aconsejable. Pablo, brevemente, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo os aclaráis ocho en casa y algunos peces que habéis tenido? Lo de los peces, iban en un tupper y se iban en la furgoneta siempre a todos lados. Y duraron cuatro años. O sea, que estaban a gusto en la familia numerosa. Y luego, en el día a día, yo me acuerdo, o sea, por supuesto, a las nueve estaba todo el mundo en pie. Y eso ya se encargaba mi padre. Y luego así recuerdo que tú dirías, ¿cómo os organizáis en el día a día? O sea, para ir al colegio, almuerzos y tal, la comida de mi padre y mi madre era el mármol de la cocina llena de bocadillos y tuppers. Todos con un permanente ponían el nombre. Entonces, era una montaña de cosas y tú buscabas tu nombre. Yo buscaba a Pablo y sacaba el tupper, el termo, el almuerzo, la merienda y ya salía de casa. Y luego, cuando llegábamos, por ejemplo, fue una gran discusión. Cuando llegábamos y decíamos, es que mis amigos en clase tienen paga. Nosotros queremos tener paga. Y mis padres decían, me arruinó, vamos, me pongo aquí a dar paga. Entonces, había una tabla grande en la cocina que se llamaba la tabla de los puntos. Entonces, estaban todos nuestros nombres, los de mis padres también, y cada cosa buena que hacíamos en casa, de pensar en los demás, de recoger algo y tal, teníamos un punto verde, que eran cinco céntimos. Muy bien. Y si hacías algo mal, tenías un punto rojo, que eran menos diez céntimos. Ah, entonces era difícil. Muy difícil, pero aprendes también economía. Exacto. Y luego, la furgoneta tenía sitios fijos, todo para evitar caos, y luego en casa, en casa, había encargos. Mi hermana, yo me acuerdo de mi hermana, que era el lavaplatos, que era siempre la gran discusión. Y luego, pues yo le ayudaba a veces a eso, Miguel sacaba la basura, Rafa Plancha... La organización, ¿no?, la organización totalmente estructurada. O sea, está todo muy estructurado, porque si tú dejabas de hacer algo, la casa empezaba a coger. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos quedamos cortos de tiempo, porque nos gustaría que nos contarais todo cómo os organizáis, actividades de la asociación, pero muchas gracias por estar con nosotros, Pablo, Alicia, y seguiremos pendientes de más de dos y sus actividades, para darles a conocer a nuestros espectadores. Muchas gracias. Bueno, y continuamos en Encuentros, ahora lo hacemos con el periódico del Arzobispado, con Paraula y sus páginas y los temas que nos traen. Paraula, el semanario de la diócesis de Valencia, se adentra en las montañas de la comarca de la Canal de Navarres para mostrar a los lectores cómo es el nuevo monasterio de los hermanitos del Cordero. Ubicado en plena naturaleza, muy cerca de Navalón, el pequeño monasterio Lumen Crucis acoge a la primera fraternidad de los hermanitos en la diócesis de Valencia. La publicación muestra cómo son las instalaciones, formada por cuatro edificios sencillos y humildes, construidos con la ayuda de voluntarios. Además, Paraula recoge la crónica de la fiesta de San Vicente Ferrer, patrono de la comunidad valenciana. La misa estuvo oficiada por el Cardenal Cañizares y la predicación corrió a cargo del dominico Salvador Serralta. Y precisamente de San Vicente, guía y ejemplo para hoy, se refiere el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en su carta pastoral de esta semana. La publicación entrevista al atleta paralímpico David Casinos, ejemplo de superación que asegura que la discapacidad es solo un obstáculo. El valenciano está considerado el mejor lanzador ciego de peso y disco de la historia. Y conocemos a la ONG Claretiana Corima, nacida en Carcaixent, que une a jóvenes de España para realizar proyectos en países necesitados. Y vamos a hablar ahora del nuevo mensaje del Papa Francisco en esta ocasión, un mensaje especial porque está grabado de una manera un poco espontánea. Que presten especial atención a aquellos jóvenes que o han tomado la confirmación hace poco o que la van a tomar próximamente. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Cantamos qualcosa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!